El 4 y 5 de septiembre se realizó la visita de los pares académicos del CLAEP, institución encargada de la renovación de la acreditación internacional de alta calidad para el programa de comunicación social. Los pares evaluaron y reconocieron cómo el programa se ha ido transformando. Una de las reuniones más importantes fue con los estudiantes de diferentes semestres, donde se discutieron temas como la investigación, el inglés, los incentivos académicos y se contaron experiencias y vivencias de los mismos estudiantes. Los pares, después de toda la evaluación, reacreditaron el programa de comunicación social hasta el 2021. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.